Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sato Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sato Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!